Y es que la ruta de los sobornos de Odebrecht fue revelada en detalle por el empresario Enrique Guisays, el cono amigo del exviceministro Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, quien recibió 6.5 millones de dólares. El empresario Enrique Guisays contó que para el 2009 estaba pasando una dura situación financiera con su empresa y su amigo desde la adolescencia, Gabriel García Morales, le ofreció una comisión de 750 mil dólares si prestaba su nombre para recibir del extranjero los 6.5 millones de dólares del soborno de Odebrecht. Más adelante me comentó que era Luis Bueno y le comentó que por el buen manejo y por la transparencia y por cómo se llevó a cabo la adjudicación le iban a dar una bonificación y que él había pensado en mí para poder manejar esto a través de MIA. El primer condenado por el escándalo de Odebrecht narró a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que el 3 de febrero del 2010 se reunieron en Miami con Luis Darrocha, a quien lo llamaban Tuzio. El mismo funcionario de Odebrecht por sobrenombre Tuzio nos presentó la gente de la banca privada de Andorra que estaba en ese momento presente en la reunión y se iniciaron el proceso de apertura de cuenta. La firma offshore Lurión Trading Center creada en Panamá fue la titular de la cuenta en el Credit Andorra banco de donde giraron los seis pagos por 6.5 millones de dólares hacia la cuenta del UBS en Miami. Luego pasaron los negocios al Wells Fargo, donde había una cuenta a nombre de la empresa familiar de los Guisais, pero las órdenes de los depósitos de dinero las daba García Morales con los nombres de las empresas. Hay muchas, pero en general así que de las más representativas fue a Pacific Infrastructure. Había otra empresa que se llamaba Coastal Marine. Había otro giro a una empresa de equilibria. Es un familiar del señor Gabriel García Morales. Después de hacer la transacción, Gabriel García Morales, quien lo involucró en esta cadena de sobornos, le dijo que se retiraría del gobierno de Álvaro Uribe y se tomaría un sabático, tal y como ocurrió, pues en el mismo 2010 dejó el cargo como viceministro de Transporte. Guisais decidió colaborar con la fiscalía y fue condenado a cinco años de prisión.